El Consejo Director de la UNAFUD acordó dar por terminada la Liga Menor a raíz de la Declaratoria de Emergencia Nacional ante el COVID-19. Todos los campeonatos U-20, U-17, U-15, U-14, U-13, U-12 y U-11 han sido declaradas desiertas en su clausura 2020, ya que, para el interrector, al nivel de esas estrategias es difícil cumplir al 100% con establecidos los protocolos de medidas sanitarias, como el avalado en la Primera División. Por momento tampoco se tiene claro la fecha de inicio de la apertura 2020. Dependerá de las medidas que tomen las autoridades gubernamentales competentes en Costa Rica. Las razones que llevaron a tal decisión es que se trata de 42 partidos por semana y muchos de los escenarios deportivos no cuentan con condiciones suficientes que nos permitan aplicar protocolos para proteger a nuestros jugadores y cuerpo técnico contra el riesgo de contagio de coronavirus, aún en partidos a puerta cerrada. Hacemos un llamado a los jugadores, a sus familiares, para no perder el entusiasmo y durante este tiempo sigan cuidando su salud para estar preparados y motivados para cuando la situación de salud pública permita retornar a las canchas. En una FUT aprovecharemos este espacio para avanzar en el programa Desarrollando el Futuro, que sin duda mejorará la calidad de nuestros torneos de Liga Menor, el cual ya estamos implementando. Agradecemos a la Universidad Hispanoamericana, patrocinador de nuestra Liga Menor, por el apoyo que ha brindado aún en estos momentos de crisis. El inicio de apertura de las categorías dependerá de las condiciones que indiquen en el Gobierno.